hola buenas hoy estamos en el río barbaña vamos a recoger unas piñas de aliso y así les muestro cómo recojo la como coletó la piña de aliso miren ahí abajo can todas las piñas y crean tanino vamos a buscar las piñas miren ahí están las piñas y crean tanino que de aquí no se ve pero bueno aquí están las piñas y están las piñas de aliso ahí están miren aquí hay una el árbol está seco ya hay que venir a recolectar la hora y cuando ya caen al agua y crean tanino vamos y esto tengo que estar de ellas y están esta la utilizo para unos salvajes que tengo ahí al salvaje que necesitan bajarle el ph otro que necesitan subir el ph pero miren y está la piña de aliso buena para nuestros betas luego le muestro ahí debajo como can la la piña y crean tanino esta piña que tenemos aquí bueno vamos a seguir recolectando la ahí están ahí están ahí están las piñas mi hija ya hizo un vídeo sobre la piña de aliso en el canal así que si quieren pasar a verlo y vean la propiedad de que trae y tenemos muchísima piña de aliso la gente que me ve recoger esto dirá este chaval está loco pero no no estoy loco no si supiera la propiedad de que tienen esta piña también la usaría es que hay tantas que no sepa dónde empezar ya la agarro por los ramilletes hay algunas que siguen estando verdes todavía por esta le queda poco para madurar luego cae caen al río no sé si bajar hasta ahí abajo luego para mostrarle el tanino que crean la piña de aliso según caen al agua gratis he visto que por internet la venden a tres euros y cuatro euros y si salimos a caminar por ahí lo encontramos en cualquier riachuelo yo estoy en el paseo del barbaña donde hay muchos árboles de esto de piña de aliso ahí está muchas personas piensan que la estoy recogiendo para para navidad para hacer alguna decoración pero bueno aquí estamos recolectando uva todo eso miren el árbol se está secando ya aquí tenemos un árbol de piña de aliso miren que grande luego cae allí ahí cae la piña de aliso y crea el tanino miren ahí se ven algunos pecesillos ahí en la orilla están los pecesillos y si el y si la piña de aliso cae en este río la propiedad de que tiene serán buenas para los peces que que habitan en este río y esto no es porque lo digo yo esto lleva ya año o siglo haciendo esa función en los riachuelos lo que pasa es que nosotros muchas veces somos ignorantes bueno ignorantes no hasta que no nos ponemos con un hobby no conocemos cosas ahí vamos hay que secar tenemos unas cuantas luego hay que limpiarla sacarle los bichos vamos a seguir con unos salvajitos que tengo por ahí bueno ahora seguimos bien miren esto es una charquita donde hay un montón de piña de aliso y se ve el agua así como media turbia y es de la piña de aliso por ahí van los patos no sé si se aprecia en el vídeo pero sí que se ven se ve el tanino ahora es cuando comienzan a caer todas las piñas que están secas hacia el río y van creando tanino como dije anteriormente esta es la planta otra planta más otro árbol estamos aquí debajo del puente recogiendo piña de aliso le invito a que den un paseo por sus riachuelos a ver si encuentran piña de aliso gratis tiene el tío el color que tiene aquí tenemos más piña de aliso miren aquí hay más piña estas son más grandecitas ya bueno lo que decía antes vayan de paseo por sus casas o sea por sus fincas si viven en un pueblo vayan a riachuelos que suelen haber estas plantas y hagan su recoleta gratis esta es la época de recoger la piña de aliso para nuestros beta en esta paloma piensa que yo estoy recogiendo comida y está aquí a ver si yo le he hecho algo mira la pobrecita que tiene una pata jodida pero piensa que estoy buscando comida y lo que estoy con piña de aliso vamos a ver si se la come 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 mira la patita rota que pena mira y se acerca sin miedo mira piña de aliso venga abuela sal sal no se quiere ir está ahí acompañándome a recoger piña de aliso tiene una patita rota una pena no poder cogerla y enllezarle la pata para que se le recupere no se deja agarrar bueno vamos a seguir recogiendo piña de aliso pobre palomita miren ya ve como se están cayendo miren esta no la voy a arrancar y ya vean la piña como está sola por ramilleta acá bueno vamos a seguir voy a parar el video y seguiré recolectando la piña luego bajaré al río a mostrarle la función del tanino o sea como caen la piña y se crea tanino en el agua miren aquí está la piña de aliso no se si la pueden ver si se aprecia pero fíjense el color del agua ahí abajo se ven todas las piñas ramilletas de piña que caen de aquí de esta rama y crean el tanino en el agua dándole beneficio al riachuelo a los peces que tenemos dentro a todas las especies autóctonas que hay en este río ahí están bueno voy a seguir recogiendo piña de aliso espero que este video les iba de algo solo era para motivarlo incentivarlo a que vayan a dar una vuelta por su casa a ver si tienen alguna piña de aliso en cualquier riachuelo y la recojan porque hasta por internet la venden bueno de aquí un saludo y hasta luego aquí sigue la paloma enferma miren esta paloma esta paloma está enferma tiene una pata rota una pena no poderme la llevar para casa para curarla estas son aquí en España le dicen las ratas voladoras bueno hasta luego palomi miren buscando la piña de aliso encontramos un nido que esto puede ser de jirguero o de alguna especie autóctona de aquí de Galicia bueno seguimos al lío vamos a ver vamos a ver vamos a ver